Muy buenas gente, soy Doki y estamos en Pokémon. Vamos a terminar la parte esta que teníamos... Supongo que este señor hasta que no tengamos lo de la liga no nos habla, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, hasta que no tengamos lo de la liga o hasta que... Bueno, sí, por ahí andará la cosa. Entonces, nos vamos a ir a ver si no me entretienen mucho. Nos vamos a ir a la parte... Coño, ¿quieres parar? ¿Quieres cruzar esto, hijo de puta? ¡Ey! Nos dejan cruzar esto. Vale, pues el lago está aquí. Y sí que podría hacer lo de la escalada. Pero vamos a terminar esto primero. Y si nos sobra tiempo, hacemos lo de la escalada. Rosendo. Nos vais a salir con la vuestra aquí por... Joder, equipo galaxia. ¿Cómo? ¿Eso es todo? Tus Pokémon no están mal, pero tú eres bastante débil. Me da risa. ¿De verdad pensas que podrías salvar al Pokémon del lago? Si tú quieres convertirte en el campeón, sigue soñándome que trefe. ¿Qué frío hace aquí? Volvemos a la base de Ciudad Rocabelo. Ciudad Rocabelo. ¿Me acordaré? No. Espera, nos conocemos ya, ¿verdad? Si nos vemos en Ciudad Betusta, escúchame bien. El equipo galaxia está a punto de hacer algo muy importante que redundará en beneficio para todos. Por eso harías bien en no entrometerte. No se te ocurra venir a nosotros llorando por ningún Pokémon ni por sandeces parecidas. Y tampoco pierdes el tiempo viniendo a nuestra base de Ciudad Rocabela. Joder, Rocabelo. ¿Te ha quedado claro? Ahora si me disculpas... Se pira la cerda. Vale, lo admito. No puedo hacer nada para detener el equipo galaxia. Ese Pokémon Uxie estaba sufriendo. Entrenaré... Joder, entrenaré y desarrollaré mi fuerza. No es una cuestión de ganar o perder. Eso no es lo importante. Sencillamente tengo que ser más fuerte. ¿Sabéis lo que voy a hacer yo? No puedo hacer nada. ¿Ya? Supongo que tengo que ir a la base de galaxia. Rocabelo. Vale. Aprovechando que estamos aquí, vamos a hacer lo que he dicho. Me han pillado. ¡Ey! Este cerdo no lo tengo. Es lucha. Vale, sí. Sí que me puede hacer mucho daño. Espero que me haga primero el ataque. Defica. A ver si él me hace primero el ataque. Vale. Vale. Bueno, le he hecho mucho daño por eso. Bueno. A ver, espérate. Si me pega... Bueno, pues no me pegues, coño. Yo creo que entre esto y el hielico... Ahora le bajará bastante y le tiramos una Poké Ball. Y así ya tenemos uno más. ¡Uh! ¡Chaval! Le tiro una... Ultra Ball. Por ejemplo. Para no estar mucho rato. Pensaba que tampoco tengo para... Para capturarlo. No tengo ninguna movida de dormir. Ni cosas de esas. Lleva de puta. Másico que pesado, tío. Ahora evidentemente no. Pero ya prepararé algún Pokémon. No sé cuál. Pero prepararé algún Pokémon. Mira, puede que el Lucario, ¿eh? A lo mejor preparo el Lucario. No, porque el Lucario no puede... Alguno. Prepararé alguno con falso tortazo y dormir y mierdas de estas. Siempre tengo uno en los que he jugado. El otro día pensando... No he jugado a tan pocos juegos como yo creo, ¿eh? De Pokémon. He jugado bastantes. He jugado bastantes. Pero bastantes son muchos, ¿eh? Y te puede venir, bebé. O sea, pensad... Creo que desde... Pensad que el 1 lo jugué. La primera generación. Y luego volví para... Luego lo miro. Es que lo miré el otro día. En cuántos juegos hay de Pokémon. Lo estoy mirando y dije... Oye, pues no me he saltado tantos. Vaya. Te han dado la... Te han dado una buena, ¿eh? No te me mueras, cabrón. No tengo nada para dormir. Bueno, me da igual que pueda dormir o no. Ay, mira. Con Luz Rey tengo la onda trueno. Soy idiota, ¿eh? Soy muy idiota. Pero... Bueno, da igual. No le va a entrar ahora. Tendría que haberlo hecho, ¿eh? Por favor, captúralo, tío. Bueno, mira. Al menos ha valido la pena el sacrificio. No vale la pena. Nos importa un furullo, lucha psíquico, no sé qué. Venga. Deja de dar por culo pesado. Creo que no quedaba mucho para elevar. Para subir al... No sé por qué iba a decir elevar. Para subir al... Al dragón, ¿no? Que da poquito, si no me equivoco. Me parece esto como una canción porno de los 70, 80 o algo así. Lo digo como si hubiese visto películas porno de los 80 o 70, pero no sé. Es el... Son las vibes que yo creo que es... ¿Sabéis? Que están en ese tipo de películas. Vale, nos curamos. Vamos aquí y luego vamos a rocabelo a ver qué mierda pasa. De estas habrá ahora 251 millones, pero bueno. ¿Qué hace? ¿Tú loco? Hostia, no me lo esperaba así, ¿eh? ¿Qué hijo de puta? Vale, tú quieres combate, ¿no? Si puedo resistir este frío, puedo aguantar cualquier tipo de ataque. El spoiler es que no. Que no, ahora. Machoque. Vale, tú eres lucha... Sí, me humillas. Sí, sí, sí. Finalmente, por fin. Por fin. Grande Togekis. Me suda el coño. Te voy a pegar un bofetón. Lo que digo siempre. Mucho, mucho texto. Uy, el brillo también, es verdad. Sí. Pero bueno. Tampoco era necesario nada más. Con esto ya lo teníamos. Oh, no. Vale, ¿cómo? Ya se ha acabado. A ver, normal. Hijo mío, vienes aquí a la puta montaña, pero solo traes un puto Pokémon de mierda. O sea... Tú, Tardo. Estaba esquiando, pero en fin. Como decimos los esquiadores, cuidado que voy. Hay un target de gente que me cae mal. Los esquiadores... No, es mentira, me dan igual. Pero los motoristas sí. Geodude. Me vienes de perlas, amigo. No sé por qué. Depende de lo que digo. Dude... Vale, porque Dude lo ha entendido como... Gude. Que se me activa la movida del móvil. Deberían de cambiar eso. Porque es bastante fácil activarlo. Snover. ¿Quieres cambiar? ¿Snover es este? Sí, ¿no? Snover es este. Pues te voy a pegar un fueguillo. Total, no lo usamos mucho ahora. Y aunque tenga hielo, yo creo que lo vamos más rápido que él. Y así subimos también más rápido. Wink, wink. Si no me esquiva el ataque. ¿Por qué? Graveler, Graveler, Graveler. Vale, Graveler. Pues sacamos Snover de nuevo. Y ya está. Qué asco me da este Pokémon, de verdad. No. Me he equivocado, eh. No quería usar esto. Que va bien, pero... Hostia, tiene la movida esa. No quería usar esto porque tiene una precisión de mierda. Y aparte... Solo son cinco. Uy, pensaba que iba a explotar ya. No me jodas, amigo. En serio. ¡Ja! Tengo robustez. No voy a morir. Bueno. Es tu opinión. He patinado. ¡Ja! Gracioso. A ver, la otra normal. ¿Tú te quieres estar quieta? ¿Qué es lo más divertido del invierno? Esquiar. Y en segundo lugar, los Pokémon. No. En primer lugar, meterse en casa con la calefacción, si puede ser. O sin calefacción. Pero con una hembra y frotarte hasta que os queméis. Belinda, saca Rosalía. La Rosalía. Vale. Al ser veneno, el hielo. Lo que pasa que... Es un 70%. Yo creo que con esto... Yo creo que con esto la mato. Vale, pues no. Le tendría que haber tirado el otro. Sí, porque el veneno, al ser planta, sí que me hace daño. Le voy a tirar esto. Ya está muerta. No lloren por mí. Ya estoy muerta. Muy bien. 35. ¿Qué era? El 40, ¿no? Creo. Arraigo... No sé qué es. Echa raíces para recuperar puntos de salud en cada turno, pero impide el relevo. No me interesa mucho. Vale. Snobber, snobber, snobber... Vale. Volvemos con Gavite. Que no creo que le falte mucho en subir. One second. ¡Ja! No desaparecí. Estoy aquí. A ver un momento. Que me acuerdo que tendría que estar tachando alguna cosilla. Tira drenado. Visto. Queda esta movida. Tantarán, 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 tantarán. Vale. Creo que más o menos tengo todo planificado. Mira, hay una habilidad que no he aprendido con Empoleon y pensé en ponérsela. A ver. Sí. Coño. Yerba mental. A ver, espérate. A la Empoleon, ¿eh? Yo tengo una que se llama... Tóxico. No. Vale. No tengo una que se llama tóxico. MT-16. No, MT-6. A ver. Vamos a mirar Pokémon. Vale. Voy a buscar en Pólem. Porque yo creo que sí que lo miré. Ah, que lo tengo puesto en inglés. Soy increíblemente inteligente. Bueno, Tóxico. Es la TM-16. Vale, sí. No, la TM-6, perdón. Ok, TM-6. Puedo hacer esta página, pero en... ¿Qué estoy hablando? Que no sé por qué me ha salido en... Vale, esta sí. Tóxico. ¿La? ¿Hemos dicho la? MT-6. Vale, se encuentra en la ruta 212. No hemos estado ahí. Se puede cancelar en el servicio de intercambio de batalla, no sé cuántos. Vale, la ruta... Diamante... Vale, esa es la ruta 212. Vale. Tóxico, ¿no? Sí. Ruta 212. ¿Hemos estado ahí? Es que así, viéndola de tal, no me suena mucho. Porque a mí mi memoria es una mierda. Vale, luego la miro. Luego la miramos. Bueno, de hecho lo puedo mirar aquí. 212. Porque no será una de estas, ¿no? No. Es como una mansión. Tiene que ser una de estas. 14. 22. Vale, es una de estas. Vale. Pues ya iremos. Porque ahí está tóxico. Como tenemos que bajar luego. Vale, más puntos de salud. Tú, muchacha. ¿Eh? ¿Cómo pretendes combatir con toda esta nieve? Dice, pregúntaselo a mis Pokémon. A mí que me cuentas. Yo los lanzo y ellos se preocupan de esas movidas. Andrea. Esta nadie. Vale, esto es mal. Esto es mal porque me puede reventar. Aunque no. El hielo gana al viento. O sea, al viento, al vuelo. No, no. Ah, sí. Es súper eficaz. Lo que pasa es que como me pegue el una hostia. Me va a vestir de torero, ¿no? Un poco. Pero no me apetece cambiar un Pokémon. Voy a probar. Si te pones dodge. O sea, esquiva. Me he quedado ciego. O sea, me he quedado bizco durante el momento. Qué bizco. Está guapísimo esta habilidad, ¿eh? Venga, a tu casa. También te digo, tenerlo al 38 y no haberlo evolucionado es un poco retrasado. 40. ¿Subes al 40, Gavite? ¿Puede ser? Dime que sí, cabrón. No. Joder. Rayo hielo. Ojo, cuidado con esta, ¿eh? Ojo, cuidado con rayo hielo. También os digo, ¿eh? Ojo, cuidado con rayo hielo. Esto es lo que hay aquí. Que no está nada mal, pero no hay nada más. Vale, no hay nada más. Pues nos vamos. Nos vamos volando. A la 212, que era esta. A no ser que haya gastado ya tóxico con alguien. Es que no lo sé. No lo sé. A ver, me curo. Sí, porque ya prenderíamos otra habilidad con Empoleon. Bien. Mira, de hecho tenemos a la Toxic. No, de momento tampoco. Porque eso es con un movimiento tutor de esos. O sea, necesito la escama de no sé qué. Lux Rey. Lo tengo casi todo, sí. Porque lo demás es subiendo el nivel. Al 56, por ejemplo, ya me dan una. Al 80 me dan la otra, pero de momento es lo que hay. Ah, no. Esto es para el Gran Pantano. No, no, no. Gran Pantano no quiero ir. No, no. Ni se te ocurra. Estás borracha. Y el Empoleon. Sí que hay una que se llama Viento Hielo. No lo tengo esto yo hoy. A mí me suena Viento Hielo. Bueno, tampoco. Joder, macho. Me suena en habilidades que no son, ¿eh? 212. A ver. Es aquí. No, 213. Vale, me he equivocado de camino, ¿no? Era por la izquierda, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y yo he ido por arriba y por la izquierda. O sea, por la derecha, ¿verdad? ¿Y por dónde es? Ah, y por aquí estaba el tutor, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué me pedías, tío? Una escama de algo, ¿no? Escama corazón. Es que es, a ver. Ahora lo miraré a ver si... Seguramente se compre en algún sitio canjeándola por alguna movida de esos movimientos raros que pedían. 212. Vale. Por aquí sí que puede ser que me haya dejado cosillas, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque, mira, aparte de esto, se hacía con... ¡Uy! Revivir. Esto se hace con la bici, que yo no lo sabía. Yo esto en su día no lo hice porque no sabía que era con la bici, ¿eh? Lo podemos hacer ahora. Uh, y hay un señor también. Pues espérate, será esto. Lo que me dejé. Ataque especial, ¿eh? Que me te tomo por culo, cabrón. Yo estoy contento. Vaya, aquí tenemos un interesante espécimen para estudiar. Seguramente seas de nivel bastante bajo, ¿eh? Creo. Valdomero. A ver, Valdomero. Hijo mío. Saca su nabra. Nivel 16. Queda vuestro. Como algo así. Va a ser un cachondeo esto. Bueno, ¿podéis dejar ya de tirar habilidades y atacar? 19. Es bastante humillante esto. Lo siento, ¿eh, amigo? No viene en su día y no es lo que hay. Cadabra. Seguimos con este. Es que me da igual. Me puedes sacar a Ricky Martin si quieres. O sea... A la cazam, ¿no? Vale, ya bien. No, ya está. Suficiente. La conclusión del estudio es la siguiente. Eres fuerte. Eres tontísimo, tío. De verdad. O sea, vaya a diálogos de Besu. Que os marcáis en este juego a veces. ¿Quieres usar corte? ¿Estás seguro? Yo no... Yo lo dudaría un poco. Cuando llueve me siento como más viva. Sarita. No Sara. Sarita. Saida. Ahora mismo, si no me equivoco, creo que tengo cubiertas todas las cosillas para atacar. Porque, como ya os dije, me metí en una página... Bueno, supongo que lo ponéis. Si ponéis Pokémon... Ey, ¿qué haces, puto? No es muy eficaz. Bueno, claro, porque es lleno. Pero, coño, sacándole tantos niveles. Si ponéis Pokémon Team... ¿Cómo es? Team... Builder o algo así. Pues os salen cosas. Si es 21, que me está... Bueno. Ya. Claro, si le hago algo que no le hace daño. Aunque le saquen mucho nivel. Tampoco es tanto nivel, ¿no? Si es que no es nada fácil combatir llevando paraguas. Ya. Es la excusa. Dime qué es este, please. No, un bote de zinc. No. No, yo no quería un bote de zinc. No sirve para nada, ¿no? Cortar aquí. Vale, espérate. Voy a mirar dónde. Porque yo estoy aquí dando vueltas como un subnormal. Vale. Yo busco tóxico, ¿no? MT6. Antes de entrar en el pantano central abajo del todo. Antes de entrar en el pantano central abajo del todo. Vale. Yo estoy en la parte de arriba. Algunos Pokémon se vuelven más fuerte cuando llueve. Vale. Este es el pantano central, ¿no? Me imagino. Moni. Glory Moni. Goldin. Yo creo que con hoja afilada es un nivel 19, ¿no? No, creo que me haga falta mucho más. Me da igual. No sé ni quién es Wid. Ah, sí. También es uno de agua. La ardilla está rara. No sé qué bicho es eso. Ataque rápido. A ver. No me toques los huevos, que yo estoy aquí de paseo, ¿sabes? Yo vengo aquí a sacarme la chorra y ya está. Me puedo ir. ¿Me puedo ir? Gracias. Oh, no. He perdido, como siempre, cómo se pierden mis lágrimas en la lluvia. Muy bien. Vale. Este señor... Yo he entrado aquí porque, claro, como he venido desde esta zona, no estoy muy seguro. Mi hermana mayor colecciona partes. Dice que recuerda el lugar de... Vale. Si encuentras 10 partes del mismo color, dímelo. Las cambiaré por un MT. Ya. Sé lo que es, pero creo que nunca he conseguido nada de eso. Vale. Aquí hay un de esto de bici. Yo habla con todo esto. Hostia, pues no. Yo a esta zona no he venido nunca o qué. ¿Puede ser que no haya venido nunca a esta zona? El pescador Pedro te desafía. A ver, Pedro. No, no empecé ahí, de verdad. Es que, de verdad, me toca mucho los huevos, los cambios de animaciones. Coño, o sea, rávila, tío. Esto mismo. Me parece muy raro que no haya hecho esto nunca. Barba... No sé. Barbabuch? Barbuch. No sé cómo se pronuncia eso. Vale, lo que me ha dejado otro pescador arriba, que pensaba yo que habría combatido con él. Lo del pantano sí que está aquí al lado, ¿eh? Creo que es lo de la parte de la derecha. Pero es que yo no sé si puedo cruzar el pantano. Sinceramente. ¿Otra vez? Por suerte la animación de hacer el castillo de la habilidad especial esta de entrada. Lo haces una vez y ya está. Sí, no sería un brutísimo coñazo. ¿Otra vez? A Xelos. Xelos de agua, ¿no? La conchilla esa, lo que sea. Ah, no. Bueno, me he equivocado, pero sí, me sirve. Súper eficaz. Vale. Voy a hablar... Bueno, a ver si me acuerdo luego. Quiero venir... Es que no sé si puedo hacer esto yo. A ver qué dice. ¿Cómo? ¡Uy, espera! Pistas para entrenadores. Si te atascas en el barro, lo más seguro es que te quedes ahí un tiempo. Pero que no cuenta el pan y no se lo deben mover sin parar. No pueden montar en bici sobre el terreno pantanoso. Vale, voy a ir andando. Esto sí que no es lo... Bueno, ¿lo tengo? Creo que sí que lo tengo. Vale, huimos. Vale, eso me da igual. Esa señorita a lo mejor quiere que le dé caña, ¿no? Bueno, me ha dicho que no pare de andar. Yo os tiro para adelante. Saldré en algún momento, supongo. Súper divertido, ¿eh? La mecánica de meter barro en el juego. ¿A qué se le ocurrió esta magnífica idea? Ah, bueno, hay que darle vueltas como al pad. Si me atascas en el barro, claro que no. ¿Qué tontería? Se trata de un barro especial para tratamiento corporal. Si no, retorcería y lucharía por salir. Vale, ya me deja claro lo que haría ella si fuese... ¿Por qué sacan esta animación? ¿Yo tengo el whooper con queso este? Me quiero morir. Sí que lo tengo. Pues venga, vete a tomar por culo. O sea, tanto por culo de animación de no sé qué, no sé cuánto, para pegar con dos hostias. Tóxico. Vale, pues mira, tóxico, por si acaso, también se lo voy a poner... Ah, lo había pensado. Y así cubrimos un poquito. De hecho, esto lo tenía pensado de antes, pero ya que estoy, lo pongo ya. O sea, esto lo había pensado en su... ¿Qué hace? ¿Por qué no está aquí? ¡No! A esto en su día lo pensé cuando no teníamos al subnormal de... ¡Ey! ¿No puedo? ¿Al Empolion? ¿O si me salía que sí? Empolion me sale que sí. ¿Cómo que no? Empolion, generación 4. Tóxico. Podría. Bueno, a ver, se va a quedar como está ahora mismo. Porque si no le puedo, o sea, si no puedo, no puedo. Vale, ya está. Bueno, pues nada. ¿Y este señor quiere pelear? Sí. ¿Puede ser...? ¿Cómo? ¿Puede seguirnos el ritmo? Sí. ¿Por qué no? No entiendo. Hostia, porque me acaban de joder. Porque yo esto lo tenía pensado en su día. Cuando hice lo del equipo, digo, bueno, pues dejamos a Gengar. O si tengo pensado dejar a Gengar, estaría guay tener... No perder el veneno. Y pensé en ponerle eso. Sí que es verdad que me calenté un poquillo la cabeza. Porque dije, bueno, es que si... Luego cuando pillamos a la rana, tal y cual... El problema es que hubo un momento en el que parecía que no iba a pillar a la rana. Y entonces ya lo metí, la habilidad esa. Pues ahora mismo no sé qué meter. La verdad. Sé que no le hago mucho, pero bueno. Bueno, le hago uno, ¿no? Pues ya que estoy en esta ruta... Aunque esto es tontería, lo voy a hacer por si... No. Lo voy a hacer por si... Hay algún ítem que me he dejado importante. Este. Y dale con ataque rápido. Qué pesado eres, hijo mío. Total. Esa experiencia que tendría que haber conseguido antes. No la he conseguido, pues me he pillado. Tampoco pasa nada, ¿sabes? Johnny. ¿En serio? Pensaba que eras una tía. O sea, tal cual. No me preguntes por qué, pero pensaba que era una pava. Bueno, si hago esto... No, no puedo ir por ahí, ¿no? Es que no quiero cruzar ahora todo el lago ese de nuevo. Es que, ¿por qué te dan a elegir si quieres cortarlo o no? Evidentemente que vas a querer cortar esta pedazo de mierda. O sea, es que me parece ridículo a veces. Todas las mierdas que te ponen, las trabas. Bueno, no sé si podía pasar por la izquierda. Ay, quita la bici, por favor. Esto sí que lo hago para no ir por la parte de abajo, que no me apetece el césped ese asqueroso. Vale. Entonces, por ahí ya ha hecho todo este señor. Pues a lo tonto llevamos media horita peleando con mierdas secas. Hostia, un girado. Wicu, wicu. A este sí que le voy a hacer un giga drenado, porque... Es volador, me puede hacer daño. No sé si tiene alguna habilidad de volar, me imagino que sí, pero... Como tampoco me apetece comprobarlo. Aparte que hace más daño. Uh, pues no lo mato, ¿eh? Pensaba que sí. Y él me puede hacer... Bueno, no creo que me mato. Colmillo hielo. Ah, pues. Ah, no, claro. Yo voy a decir como soy planta, pero no, soy planta y hielo. Morita. Es demasiado texto, ¿eh? Demasiado texto. Muchísimo texto. Innecesario. No es que me importe que haya texto, ¿eh? O sea, me importa que haya texto innecesario. No solo se me ha escapado un Pokémon, sino también la victoria. ¿Veis este texto? Pues sí, está bien. Y el del dinero, pues vale, es necesario. Bueno, es necesario. Se puede hacer de otra forma, ¿eh? También no lo digo. Pero que no pasa nada. Ojalá se acercara a una chica que le gustara pescar, pero no me adora. Vale. Yo sigo pensando, ¿por qué por aquí no he pasado nunca? Hostia, Simón tiene dos Pokémon, ¿qué pesa o no? ¿Iría fumado o algo? Es que no lo entiendo. Podría ahorrarme estos combates, ¿no? Es que no sé si compensa hacerlo directamente. Supongo que ya solo por el hecho del dinero, por si quieres comprar MT y movidas, sí que compensa hacerlo. ¿No? Bueno, y porque están aquí en el juego, coño. O sea, si no los he hecho antes, pues los hago ahora. Es lo que hay. Se me han escapado, Simón. No es que no lo haya hecho queriendo de guste. Es que es muy difícil. Lo voy a hacer cuando tenga más nivel. No, ha sido así. Uy, ¿qué ponía? Si he perdido, no sé qué. Lo siento mucho. Creo que ponía. Vale, a ver. Puede que hiciese... ¡Uy! No. Espérate, porque me estoy dejando un montón de mierdas, ¿eh? No entiendo mucho la función de esa. O sea, ¿de verdad no puedo cruzar esto? Estoy muy orgulloso de mis Pokémon y voy a demostrarte por qué. Muy bien. Damaso. Bueno, Damaso. Y te la enseña como diciendo, esta es mi Poké Ball. Pues mira, este es el mío. Te saco como 50 millones de niveles. Apa. Súper orgulloso. Es que esto es un abuso. Pero bueno. Es que a lo mejor hay algo. Es que no lo sé. Otro Geodude. Venga, macho. Qué pesado. Lo que más por culo me da es que... Si fuese fácil... Que ya esto... O tampoco que sea. Pero quiero decir que sí es fácil. Y al menos subes de nivel y vas a... Pues vale. Te dan tan poca experiencia. Otro pez. Tío. Qué pesado, ¿no? Estaría guay que sacasen todos los Pokémon. Porque tengo como... Este me ha generado como una... No necesidad. Pero sí que me apetecería. De hecho, ayer me instalé... Un emulador. Acabé quitándolo porque tenía que jugar con el teclado. Y me estaba dando mucha pereza. Sinceramente. He visto algunos pasan en bici por los troncos. Modo puente. Claro, esto yo no lo leí. Zumbido. Vale. No lo necesito, creo. Bueno, esto me hubiese venido bien a lo mejor con el... Con el Scyzor, ¿no? Que teníamos. Vale. Y por aquí... Si vamos con Surf... He visto que había una Poké Ball no sé dónde. No, no, no. No queremos... No queremos combates. Vaya. ¿Veis contra esto? No. Esto es polla sudar, que flipas. Pero sí, me apetece... Ah, mira, lo que iba a decir. Lo que pasa es que no tengo muy claras las generaciones. La generación una sí. Así que me la hice. Puya nociva. Ojo. Ojo con esta, ¿eh? No sé si la tengo en alguno. Creo que no. Pero ojo con esta, a ver. Es física. Es 80. Ya la conoce. Ah, vale. Pues sí que la tenía con alguien, pero ya la tengo puesta. Mirad. La 1, la de los... La de todos, por así decirlo. Yo creo que esto ya sí que lo he hecho, ¿eh? Me da a mí. Me da a mí que esto ya sí que lo he hecho. Porque me pica la ley. La primera sí. La segunda no. La tercera tampoco. Esta es la cuarta, ¿no? Si no me equivoco. Esta tampoco la jugué. La estoy jugando ahora. Y yo creo que a partir de aquí ya sí. Porque luego, ¿qué viene? Luego ya viene blanco y negro. Yo blanco y negro lo hice. Luego X, Y también. Luego me dejé una entre ellas. Creo que la del Sol. Sol y Luna creo que no la hice. O sí. No me acuerdo. Quiero mirar si he completado ya esto. Aprovechando que estamos aquí. Cortamos el tronco ese. Y si no ya tiramos vuelo y voy a lo de la movida. Lo que sí que es verdad que según cuál, pues sí que le he metido más caña. Y según cuál, pues le he metido menos caña. O sea, quiero decir. En algunos casos, yo sí que he completado la Pokedex. Y en otros, pues directamente he hecho lo mínimo. Vale, pues no. El olor a tierra húmeda me reconforta. Ya. Ah, me doy la cabeza de golpe. Cáncer. Quique. Cadabro. Y es eso. O sea, sobre todo eso. Que en algunos sí que le he dado un poquito más de caña. Y hay en otros que no le he dado caña para nada. A ver. Lo voy a mirar. Estoy mirándole. Pokémon Generaciones. Gigadrenado. Salen con... Tercera generación. Vale. El Pokémon oro. ¿Veis? Ese no. El primero sí. Que es el rojo, verde, amarillo, etcétera. Ese sí. Uy, no lo he matado. Hijo puta. ¿Por qué? Entonces el segundo. El Pokémon rubí y zafiro. No. El tercero. Que es diamante y perla. Que es este. ¿No? Este no. Ah, esta es tercera generación. No, cuarta generación. Zafiro y rubí. No. Voy a ver por qué he tenido que derrotarme. Muy bien. Ahora lo voy mirando mejor. Como no vienen iconos. Viene así como todo escrito. Vale. ¿Aquí hay algo? Eso es un salto que va por el otro lado. Vale. Lo he dicho. Primera generación sí. Segunda generación Pokémon oro y plata. No. Tercera. Que es la de rubí y zafiro. Tampoco. Pokémon cuarta generación. Que es esta. Tampoco la había jugado. Y luego ya viene la que sí. Quinta. Que es el blanco y negro. Sí. Y de hecho. El blanco y negro dos. No. Pero el uno normal sí. X y Y sí. El omega y tal. ¿Eso qué es? Rubí omega. Eso. Ah bueno. Porque eso sería una reedición de alguno. No. O sea del primero. De la no sé qué generación era. Vale. Eso tampoco lo jugué. El remake no lo jugué. Coño. Pensaba que ya era el combate. Y sol y luna. Sí. Pero ultra sol y ultra luna no. Luego el let's go Pikachu sí. Y el espadalliakudo sí. Que ese jugué nada. O sea. Ese sí que es verdad. Ese sí que me acuerdo. 100%. Que no lo completé. O sea. No completé ni Pokédex ni nada. Me cansé súper rápido de ese. O sea. Me hice lo básico para llegar a la liga Pokémon. Y ya está. Vale. Ya me acuerdo por qué fue así. Fue así por el tema del online. ¿No? ¿No puede ser? Estarás respetando el medio ambiente. ¿No? Puede ser que en Pokémon espada y escu... Ah. Y luego me tiró en DLC. Sí. Ese fue una movida. Ese sí que no lo jugué. Porque fue una movida. De hecho. Ese me arrepiento de haberme lo comprado directamente. No tendría que haberlo comprado. Por mi forma de... Player. De no comprarme DLC ni movidas de estas. No tendría que haberlo hecho. Que te sacan un Piplum. Aquí. ¿Sabes? Dices tú. A ver. Ah. Que hace daño los dos. Pues venga. ¿Por qué no? Y tú. Pues mira. El dragón aliento al mierda ese. ¿Y no lo mata? Bueno. Da igual. Entonces. Como veis. Te juegan más. Sí que no he jugado. Muchos. Por así decirlo. Porque hay muchos entremedios. ¿No? Los como... Como sacaron rubí. No sé qué. Y luego el esmeralda. O alguna movida así. Esas cosas yo no las compro. Me quedo con la primera versión. Pero sí que he jugado toda la generación. Maril. Bueno. Pues te vas a comer en la hierba. Y te vas a comer la hierba. Los dos vais a comer hierba. Y tú. Pues yo que sé. Terremoto va. ¿Por qué no? Hace... Ah, hostia. Bueno. La planta no sé si le hace mucho daño. No, pero tampoco era necesario. No. No era necesario hacerle daño. Aquí te pillas un volador con este. Guay. Al 36 no aprendí una habilidad. Yo es que creo que ha cambiado algo de la cuarta generación a esta. Y por eso hay habilidades que me dicen que voy a aprender y no las aprendo. ¿Puede ser? O T... O MTs que me dicen. Sí, sí. En esta generación las tiene. No las tengo. No sé ni dónde estoy, de verdad. Día soleado. Muy bien. O sea, ahora mismo no tengo ni puta idea de dónde estamos. ¿Y esta hierba? Ahí está. ¿Había algo? Cállate. No me apetece que me entre. Bueno, está esto. Y ahí hay... Creo que solo hay esas mierdas, ¿no? Pero bueno, voy a mirarlo. Sí. Es que no me apetece cogerlo. ¿Y estos niños querrán pelea o algo? No. Vale. Hay una mansión por aquí. Nunca he combatido contra alguien tan joven como tú. Qué nervios. Yo no sé ni dónde estoy. Estoy perdidísimo, pero muy perdido. Estrella te desafía. Bueno. Pues el canto este. Es lo que hay. Vengo aquí a abusar de los abuelos, ¿sabes? Les voy a pegar una paliza a todos los viejos estos. ¡Oh! Cielos. Bueno, es que me dan... Me están dando bastante pastuki. Entonces, ¿quieres que no? ¿Aceptaría mi invitación en un duelo entre Pokémon? Sí, ¿por qué no? Y luego hay que entrar allí. Que he visto que hay una Pokéball, pero se conseguirá desde el agua, ¿no? Entiendo. Tristan. Tristan, hijo mío. ¿Qué haces? ¿Qué Pokémon es ese? ¿Lo hemos visto? Puede que sí, ¿eh? No me acuerdo. Vale. ¿Qué te hace daño a ti? La planta no, pero el hielo entiendo que sí, ¿no? Súper eficaz. Pues venga. El hielo le hace mucho daño a los que vuelan, a los voladores. Puede ser, ¿eh? Me refiero. Que no sé si es porque es volador o porque tiene otro tipo. Te voy a admitir que te domina con el Pokémon. Es impecable, ese sí. Impecablísimo. No lo han visto. Era un combate súper complicado y yo lo he hecho fácil. Los policías no dicen nada, ¿no? Mejor. Que se caiga en la puta boca. Incienso floral. Vale. A ver. Ok. Era eso. Vale. Policía. Pues mira. A ver esto. Ya, hijo mío. Es agradable que un ciudadano... Eh... Como un salud de la policía. Bueno, no sé. Alguna movida esa. Y ruta 212. Ahora miramos. ¿Tú no quieres pelear? ¿Y ahora vuelves ideales? Vale, muy bien. Si quieres atraer Pokémon con poco comunes, tienes que... Eh... Ya. Sí, lo sé que sí traemos a un tipo de Pokémon muy concreto. Pero ahora mismo no caigo cual era. Era un bicho. Pero yo que sé. No hay nada, ¿no? Aparte de eso. Y ruta 200... Ruta. Eh... 212. Lo he dicho como muy raro. El polvo sosiego. Vale. Dice que si deja mucho miedo a una especie que se encuentre en algún huevo. ¿Qué cosas? Eh, sí. He venido desde muy lejos para presentarme en la... Vale. Esto es de la gala súper concurso. Ciudad corazón. Vale. Por aquí no nos dejaban bajar porque estaban los reporteros estos. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Vale. Voy a ir a la parte de esta de aquí que creo que es no sé qué de la amistad ponía. Vale. No hay nada ahí. Flores. No sé qué. Vale. Es un policía. Digo. ¿Qué coño hay ahí? Pues si no lo sabía, mi Pokémon duerme en una cama lujosísima. Vale. La otra también quiere pelea porque podría haberme metido en medio. ¿No? Mi Pokémon. O sea, el Pokémon. De combate entre los dos. Y me lo quito más rápido. Quiero decir. Lo siento, Luxo. Tiene una carita. El mío, ¿sabes? Eficaz, eficaz. Bueno, este. Ah, ¿por qué no? Sí, porque antes me he comido el terremoto. Pues mira, así me curó un poquillo. Curó un poquillo. Bueno, está bien. Uy, casi subes. Benjamín, hijo mío. Oh, no. Estoy empezando a desesperarme. Muy bien. Si me lo permites, querría empezar ya. ¿Todo listo? Sí. Tendría que haberme metido por medio, ¿eh? Combate entre los dos. Hubiese sido más rápido. Mireya. Bune... ¿Cómo? Bune... Buneari, Buneari. Lo hemos visto este, ¿no? Me suena. Estoy por quitar a este Pokémon solo por el puto hielo. ¿Me está dando un por culo? Os lo digo de verdad. Se me está haciendo de pesado el cabrón. Tamisela. Muy bien. Me he tomado por culo. Vaya, pues es una fuerza digna de elogio. Muy bien. Y yo no sé qué mierda es esta mansión. ¿Será algo de combates? O no. A lo mejor no, ¿no? O sí. Este camino conduce al jardín del... ¿Cómo? Todos los visitantes pueden disfrutar de él, aunque hay que tener cuidado, ya que pueden aparecer Pokémon salvajes. No entiendo nada, ¿eh? Pero nada de nada. No estoy ganduleando, solo estoy tomándome un descansito. Vale, ¿puedo dormir? No. En las papeleras creo que en Pokémon me suena que había ítems, ¿no? Pero bueno, da igual. Y ahí, una Poké Ball. ¿Sabes que puedes atrapar Pokémon en el jardín trofeo? Si le das uno de estos... Vale. Eh, sin cariño. ¿Qué me ha dado? Cascabel de alivio. Vale. Ah. Vale, si capturamos con eso, en principio pillas a mí está más rápido. Entiendo eso. Super Ball. Creo, por lo que me está dando a entender, que esto es una zona de esas donde puedo comprarme habilidades y consigo muchos puntos, ¿no? Lo siento, todo a partir de este punto es privado. Muy bien. ¿Puede ser? El señor Fortuny es el dueño de esta casa. Y aquí su oficina. Muy bien. Hola. Te doy la bienvenida a mi... ¿Cómo? A mi suntuosa mansión. Estoy muy orgulloso de mi residencia, tanto por dentro como por fuera. Pero lo que más orgulloso estoy es el jardín trofeo que hay detrás. ¿Por qué molestarse en viajar lejos cuando los Pokémon vienen a mi jardín? Acuida a mí con la esperanza de verlo. No dudes en unirte a ellos y deleitarme con mi maravilloso no sé qué. El señor es una persona realmente generosa y maravillosa. Las puertas del magnífico jardín están abiertas a todo el mundo, incluidos entrenadores, por orden expresa suya. ¿Expresa? Sí. Contoneo. ¡Uh! No puedes, lo siento. Vale, pues vamos a ver la famosa movida esta de no sé cuánto. Yo qué sé, del coño a la prima. Jardín trofeo. Voy a dar una vuelta a ver qué hay y nos vamos directamente. Eso es lo que vamos a hacer. ¡Oh! Voy a poner aquí jardín trofeo a ver qué mierda es. ¿Por qué no me queda muy claro, eh? Pokémon diamante brillante. A ver. Vale, simplemente es para ver tipos de Pokémon. Pueden aparecer Pikachus, por ejemplo, porque estoy viendo Pichus y movidas de estas. Algunos muy raros, un Eevee, no sé qué. Bueno. Pues ya nos vemos y eso, ¿no? Es decir, está muy bien. La puta madre. Me alegro un montón por ello. Pero bueno. ¿Qué es lo que hay, no? Me parece estupendo. ¡Apa! Lo vamos a ir dejando por aquí. Siguiente. Si no me equivoco, tenemos que hacer en este pueblo, ¿no? Lo de la ciudad... Es que ya me he perdido un poquito. Pero sí, me parece que sí, ¿no? Tenemos que ir a lo del equipo Galaxia. Así que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chau! 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 ¡Chau!